7, 6 minutos de la mañana me acompaña en el estudio Gustavo Fernández, alcalde del municipio San Francisco del estado sur y alcalde, siempre un gusto recibirle. Bien, el gusto es mío y tu vastísima audiencia, de verdad, cada vez que estoy por estos lados de Caracas y visito tu programa y este canal, me comentan. Qué bueno. La vez pasada llegué a conversar después de este programa con un embajador y me dijo, ya te conozco, porque te presentó Eduardo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, alcalde, yo quisiera comenzar por unir de alguna manera la reflexión que le escuchábamos a un representante de los productores agropecuarios nacionales, él hablaba desde Mérida, con todas las limitantes y condicionantes que tienen que sobrellevar para cumplir con su tarea, vialidad, combustible, para no hablar de otras cosas. En el caso del Zulia, y esto en concordancia con el esfuerzo de gestión, ¿qué nos podría decir? Tú decías antes, cuando conversabas con el productor, que pareciera que existieran dos venezuelas, la venezuela del interior del país y la venezuela de Caracas. Yo llegué ayer a la ciudad de Caracas y cuando veo las estaciones de servicio despejadas, te frotabas los ojos así como diciendo, ¿qué es esto? Será un espejismo. Porque es que este espejismo no lo vemos en el estado, Zulia. En el Zulia es una dramática situación que se vive con la escasez de combustible, colas interminables de vehículos en algunas estaciones de servicio que reciben combustible insuficiente, pero al final reciben poquito de combustible y entonces los conductores desesperados, los conductores pernoctan por horas, pasan la noche en las estaciones de servicio esperando que al amanecer llegue una gandola de manera fortuita a esa estación de servicio en la que amanecieron y puedan surtir de combustible. Pero estos son los ciudadanos comunes, pero uno que tiene como alcalde la responsabilidad de responder, por ejemplo, con el tema de la recolección de desechos sólidos, es una situación dramática que vivimos porque no tenemos el gasoil, porque no tenemos la gasolina, porque nuestras operaciones se ven afectadas severamente, porque nuestros camiones compactadores están allá en el patio de trabajo del Instituto Municipal de la CEU Urbano, porque nuestros camiones volteos no pueden salir a hacer el saneamiento de los espacios de las escuelas, porque nuestras maquinarias para hacer la limpieza de las cañadas que lo hacemos de manera recurrente, permanente, no lo podemos hacer, son temas de temas. Entonces, por eso es que yo digo que aquí donde estoy en Caracas estoy haciendo gobierno en San Francisco, porque estoy buscando comunicarme con las autoridades nacionales y estas son unas tribunas espectaculares que sirven de herramienta y de vaso comunicante para que seamos escuchados. Yo aspiro y espero que durante el día de hoy o mañana pueda reunirme con alguna autoridad de PDVSA Gas, porque necesitamos en San Francisco como necesitan muchísimos alcaldes. Yo tal vez lo que soy es el vocero. Yo soy representante del Consejo Federal de Gobierno y en mi rol yo quiero servir de vocero de tantos alcaldes que están padeciendo las mismas penurias de las responsabilidades que nosotros tenemos como garantes de los servicios públicos en cada uno de nuestros espacios. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el Consejo Federal de Gobierno? Es realmente un espacio para el trabajo conjunto, porque tanto el señor que entrevisté antes como usted están describiendo una realidad que merece una cruzada de unión nacional, porque aquí no podemos esperar que si las elecciones para presidente, que si las elecciones para gobernadores, alcalde y parlamento en la búsqueda de las soluciones. Hoy, desde ayer, tenemos que procurar lo mejor para este país con los que estamos. Entonces, el Consejo Federal Legislativo funciona, el Consejo Federal de Gobierno funciona. Yo debo decir que el Consejo Federal de Gobierno estaba atravesando un letargo. Tenemos semanas que no nos hemos podido reunir, tal vez por los problemas propios de la Administración Pública Nacional, tal vez la vicepresidenta Delcy Rodríguez está ocupada en muchos tantos otros temas, los gobernadores en cada una de sus regiones, los alcaldes haciendo lo propio, intentando resolver. Pero yo comulgo con tu posición, con la reflexión que acabas de hacer. Nosotros, los venezolanos, no nos podemos frotar las manos y estar jugando a la crisis, a que el palito se detenga, que las operaciones en Cardón se paralicen, que haya la crisis en el país. Para que le vaya, para que le vaya mal a Maduro. Y si le va mal a Maduro, le va mal al país. Entonces, uno lo que tiene que hacer es lo suficientemente Maduro para pedirle al Dios Todopoderoso que ponga sus ojos en Venezuela, que le ilumine la mente a Maduro, que le ilumine la mente a quienes gobiernan con Maduro, para que le permitan buscar salida. Porque este país ya está bueno de que viva en crisis. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos y nosotros, desde los municipios, lo estamos haciendo. Yo te dije la vez anterior y los ratifico. Nosotros tenemos que gobernar con los tres niveles de gobierno, porque si no, no le vamos a dar respuesta a la gente. A mí me resbalan las de verdad las críticas que sectores radicales a veces nos hacen a quienes tenemos la responsabilidad de ser gobierno desde la oposición. Yo soy opositor, yo critico al gobierno, pero también debo entender que si yo no me pongo de acuerdo con el gobierno nacional, no voy a encontrar respuestas de tantas solicitudes que la gente de mi municipio San Francisco y de los municipios de todo el país nos hacen en cada ocasión que tenemos contacto en la calle con ellos. Qué buen mensaje. Mira, y dentro de todas estas situaciones que describes, ¿cómo analizarías el cumplimiento de tus propósitos de gestión? ¿Cómo definirías sus grandes áreas y cómo vas acometiéndolo? De acuerdo con el tamaño de la cobija que tienes para arropar. Mira, yo soy periodista y tú lo sabes, pero no mucha gente lo sabe. Yo tuve un profesor de publicidad, él me decía, en tiempos de crisis sé creativo y es lo que yo creo que hay que hacer cuando uno atraviesa por momentos duros a nivel de financiación. En San Francisco no es la panacea, San Francisco no es un tesoro donde sobran los recursos. No, no, eso no es verdad, pero nosotros tenemos que optimizar la utilización de cada uno de los recursos que ingresan al municipio. Miren, nosotros hemos abordado temas y facultades, Eduardo, que no nos son propias. Por ejemplo, el tema de la salud, nosotros lo hemos atendido en San Francisco. Yo tengo que decir con toda responsabilidad y sin echonería, porque dicen que los zuleanos somos muy echones, que en San Francisco existe un programa de salud que se llama En Buenas Manas. Es el único programa quirúrgico municipal del país y lo desarrollamos desde el municipio de San Francisco. Un programa que se ha convertido en el alivio de miles de ciudadanos hasta la fecha, desde octubre del año 2022, hasta la fecha hemos logrado intervenir a 754 ciudadanos que han buscado atención de salud en el municipio, en el gobierno que nosotros representamos. Lo hemos hecho posible con una alianza con el sector privado. Las clínicas privadas, que son 5 que hay en el municipio, nos prestan, disponen, aportan los pabellones, los quirófanos. Nosotros desde el Instituto Municipal de la Salud aportamos el talento humano a los cirujanos y nosotros desde el municipio damos los insumos, operaciones, intervenciones quirúrgicas que no le cuestan ni un céntimo a los ciudadanos. Bueno, dirán, pero ¿qué hace este alcalde metido en el tema de la salud? ¿Y qué hago yo y cómo le doy respuesta a la gente que me pide ser intervenido, por ejemplo, de una hernia, de una eventración, de una histerectomía, de una catarata? Tenemos que darle respuesta. Bueno, el tema de salud, yo digo que es mi punta de lanza como gobierno municipal, pero también la recolección de desechos sólidos. Nosotros le hemos cambiado el rostro al municipio, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Ahora, por eso es que me preocupa. Cuando yo veo basura en el municipio, de verdad, me cae estrés, me cae preocupación. Y es fácil de verificarla, es fácil de saber. Sí, claro. Porque tú circulas y como cualquier otro. Pero no me gusta ver mi municipio sucio. Claro. ¿Y cómo va eso? Bueno, no, avanzando, de verdad. Tuvimos dos días con las operaciones. ¿Cuál es la diferencia entre San Francisco y el municipio Maracaibo? En cuanto a condiciones, a características, a desafíos para un gestor como tú. Mira, yo recuerdo que a la gente que no conoce el municipio de San Francisco, porque hay dos municipios de San Francisco. Porque es como muy bravo San Francisco. El de Falcón, que es pequeño, municipio Falcón, de San Francisco del Falcón, y el municipio San Francisco del Zulia, que es grande, siete parroquias, seiscientos mil habitantes. Bueno, nosotros tenemos una misma cultura, San Francisco y Maracaibo, hasta el año dos mil novecientos noventa y cinco fuimos un mismo municipio. Nos parecemos muchos, tenemos características similares, la cultura, la gastronomía, pero tenemos características distintas, por ejemplo, en el crecimiento. San Francisco avanza creciendo en todos los ámbitos, no solamente en densidad poblacional, crece en comercio, se instalan todos los días nuevos comercios en San Francisco, hay un reto, incentivos fiscales. Nosotros queremos convertir a San Francisco en la fuerza económica del Zulia por ahora. Después la convertiremos en la fuerza económica municipal del país. Qué bueno. Bueno, Gustavo, siempre de puertas abiertas por acá, saludos a nuestro querido Estado Zulia, a la gente de San Francisco y mucho éxito. Gracias, Eduardo. De verdad, Dios bendiga a todo aquel que te está viendo, te está escuchando y que Dios derrame sobre cada uno de los venezolanos una lluvia de bendiciones porque bastante falta que nos hace. Amén, amén. Gustavo Fernández, alcalde del municipio de San Francisco del Estado Zulia. Esos son los mensajes que necesitamos incluyentes. Inspiradores amigos, volveremos.